Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer algo así rapidito. Es una fermentación también. Va a ser con cúrcuma, va a ser con jengibre y ajo y miel. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar. De hecho, lo podrías dejar con cáscara también. Desde el momento que lo hacemos, o sea, desde hoy, lo podemos empezar a comer para empezar a tener los beneficios. Aquí lo que vamos a hacer es solo le vamos a quitar la cáscara. Lo vamos a partir en cuartos u octavos según el tamaño del ajo. Y ya en la miel, la miel es lo que te vas a comer, la cúrcuma y el jengibre sí te lo vas a comer, el ajo si quieres. Necesitamos también un frasco que solo lave previamente con agua súper caliente y su tapa no tiene que ser tapa de esta, pero de preferencia que no sea metálica. Para mostrarte qué es lo que vamos a hacer, vamos a tomar lo que ya pelamos y lo vamos a rayar. El jengibre y rayar la cúrcuma. De esta manera, como está en contacto con la miel, suelta más que si lo picas. Tiene más superficie de contacto con la miel si es rayado. ¿Qué cantidad usamos? Pues ahí sí lo que tú quieras hacer. De la cantidad que tú uses de cúrcuma, la mitad de jengibre y de la cantidad que uses de jengibre, la mitad de ajo. Podríamos hacerlo independiente un fermento de cúrcuma, uno de ajo y uno de jengibre y tú le vas variando. Ya rayamos toda la cúrcuma, este es el resultado. Ya rayamos el jengibre. El ajo decidí usar solo cinco dientes porque quiero que se lo coman en casa. Bueno, esto es muy fácil. Tienes tu frasco que ya lavaste, que ya se secó. Le vamos a poner unos granitos de sal de mar. Esto va a hacer que los, lo que agarras con tus dedos. Esto va a hacer que los alimentos que estamos poniendo suelten más fácil todos sus nutrientes. Eso solo es ahora porque quiero como acelerar. Pero esto mismo pasa de forma natural con el tiempo. Lo primero que vamos a poner es el ajo. Luego vamos a poner el jengibre y al final vamos a poner la cúrcuma. Aquí vamos a agregar la miel. Tenemos que ir viendo que vaya bajando. Y acuérdate que en el mundo de los fermentos no hay que usar ya instrumentos de miel. Vamos a echarle tanta miel cuanto quepa en el mismo recipiente de tal modo que toda quede cubierta. Este frasco se guarda a temperatura ambiente, no lo tienes que refrigerar. La misma miel actúa como un agente conservador. Entonces ahí está. Este es tu fermento. Le pones fecha. Estaría ideal, ya listo para tener todos los beneficios. Es en dos meses. Pero ya desde hoy, yo lo voy a empezar a consumir desde hoy, tiene beneficios. Solo que le faltarían los beneficios de los microorganismos, pero no los beneficios de los alimentos. Solo que los beneficios de los alimentos se potencializan al ser fermentados porque los absorbemos, los asimilamos mejor. Porque además los microorganismos nos aportan beneficios a la microbiota. Entonces lo tapamos, le ponemos fecha y eso es todo. Entonces, pues ojalá te animas a hacerlo a partir de hoy. Y si no te gusta como el jengibre o el ajo, puedes hacerlo solo de cúrcuma. La cúrcuma es la estrella en este fermento. Sin embargo, con todo lo demás, estamos haciendo un súper fermento que nos va a dar mucho vigor al sistema inmune. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.